Hola, mi nombre es Sarasa, el falso youtuber de Juicy. Hoy voy a hablarles de la gran estrella de nuestro estudio, el S4 League. Vamos a ver la mecánica del jugador y a aprender los elementos básicos del juego. Si estás acá, sos un token noob, pero todo bien, igual te requeremos. El avatar es el personaje con el que se juega. Es customizable, el jugador puede escoger el sexo del personaje y un montón, montón de atributos gráficos. Eso sí, todas las combinaciones son re cancheras. Onda, se podría hacer un desfile con estos pibes. El jugador puede tener hasta 3 personajes distintos. Si una partida se divide en 2 tiempos, vas a tener la opción de jugar una ronda con uno de tus personajes y cambiar a otro en el medio tiempo. Pero solo vas a poder realizar este cambio una vez. HP o Hell Points son los puntos de vida. Un jugador normal tiene 100 de HP. Newbie. Pero con la ayuda de skins y vestimenta, este límite puede ser ampliado hasta 183. Stamina Points son puntos de resistencia. Con estos se pueden realizar piruetas para evadir fuego enemigo o moverse con rapidez. Saltar a las paredes y usar skills. Esta barra de energía se consume al utilizarla, pero se restablece lentamente de forma automática. Algo así como que tuvieras los poderes de Wolverine. Las skills o habilidades especiales que pueden tener los jugadores las hay de todos tipos. Las pasivas son skills que no necesitan ser activadas por el usuario como el Half HP Master. Y por otro lado, las skills activas que deben ser ejecutadas por el jugador para tener efecto. Por ejemplo, Shield. Para hacerlo durante el juego, acordate que se utiliza la tecla Shift. Armas. ¡Armas! El jugador puede llevar un máximo de 3 armas por personaje. Muy pocas si me preguntan a mi. Estas pueden ser armas cuerpo a cuerpo, tipo melee, arma de disparo o ráfaga, rifles, armas de francotirador, artillería pesada, lanzables, armas estacionarias, armas mentales. Vestimenta. El vestuario del personaje está dividido en cabello, que aumenta la defensa, cara, que aumenta los puntos de SP, guantes, que aumenta el HP, torso, que aumenta ataque, pantalón, que aumenta defensa, zapatos, que aumenta el HP, accesorios, que aumenta el SP y mascotas, que aumenta factores varios dependiendo de sus stats. Este fue nuestro tutorial básico para el genialisisisisísimo S4 League. Ya volveremos con más tutoriales, más novedades sobre juegos y más fotos graciosas. Este es Arasa, nos vemos en el lobby y saludoooo. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!